Cuando el fútbol hace... ¡Tac! Se cortó el... del... 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 del tacón de aquí, ¿eh? El tendón. ¡Los años viene! ¡Atención a ver! El tema es que mientras ven a los años tu fe no vaya para abajo, tu fe vaya para arriba. Y voy a decirle algo. Usted vio que los artistas... Hablemos del mundo. ¡Oh, Rodrigo! ¿O usted no escuchaba a Rodrigo en el 2000? ¿A quién escuchaba usted? ¿A ver, todo? ¿Cuándo escuchaba a Rodrigo en el 2000? ¿Se acuerda? Había salinador y salía Rodrigo. ¡En todo lado! ¿O no? ¡Todo lado, Rodrigo, Rodrigo! Llega un momento que no quería venir en la gasopa, ¿no? Estaba aquí en el podrido, en el cordobés, en una de las galletas, pam, pam, y ya está. ¿O no? ¿Se acuerda o no? ¡Se murió! Los artistas tienen un tiempo. ¿Por qué? Porque es un deseo de la carne. Venga, le diga de carne, podrida, ¿no? Esto lo alimentas... ¡La, la, 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 la! Y después quiere otra cosa. ¡La, la, 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 la! Porque es carne. Los predicadores, al pasar los años... Miren lo que es un predicador y lo que es un artista del mundo. Al pasar los años, más ganas te da de escucharlo. Porque más sabiduría, más milagros, más testimonio, más cosas llevan en su vida por el poder de la fe. ¡Fantan y aplaudan! ¡No te ama el poder de la fe! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡No te ama la vida cristiana! ¡Aplaudan! ¡Quien vive! ¡Quien vive! ¡Quien vive! ¡Aplaudan! Entonces eso... Día conmigo, la fe... ¡Ay, nena! La fe... ¡Nunca muere! Si tú eres un hombre y una mujer de fe... No morirás nunca ni aquí... Porque resucitarás allá. Y lo que tú haces para Dios... Jamás será aburrido. Usted no se da cuenta que las cosas de Dios... Es en contra de lo natural. Usted come, come, come... ¡No, ya no puedo! ¡Ala, la, la! Le salto un botón para darle loco al frente, ¿verdad, eh? Pero en lo sobrenatural... Usted come, y come... Y quiere más, 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 y quiere más... Porque es lo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios... ¡Han se casado de los que aman lo sobrenatural! ¡Es Cristo! ¡Han se casado de los que aman lo sobrenatural! Y a tu amor, a tu amor, es sobrematural, y no viene conmigión, y no viene final. Y no viene conmigión, y no viene final, la presencia de Dios no tiene final. ¿Cuánto dicen, amén? No es que usted dice, bueno, hasta acá llegué, no quiero más, no, 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 no se termina nunca. Nunca, nunca te aburres de adorar a Dios, nunca, si te estás aburriendo de adorar a Dios, es porque ya no estás en el Espíritu, estás en la carne, cuando dicen, amén, porque la carne se aburre y quiere otra cosa. La carne no se sacia con nada, como la droga. ¿Cuánto es que lamentablemente estaba perdido en la droga? ¿Claro? ¿Claro? Bien, ocho, todo lo demás son gays en el país de la maravilla. La droga empieza con uno y sigue cada vez, te pide más, el cuerpo te pide más, y más, y más, y después quieres pasar a otro nivel más fuerte. ¿Por qué? Porque es un deseo de la carne, y la carne muere, ¿cuántos saben que la carne muere? Pero el Espíritu vive para siempre. Dile a tu hermano, ¿vas a vivir para siempre? Dile, ¿vas a vivir para siempre? Sí. Está más endemoniado que la suegra de Lucifer. ¿Eh? ¿Me extrañaste? Él se aburre. Claro. Si la mayoría ven a las iglesias del mundo, te quiero, yo, y no le mando ni un endemoniado ni loco. Y se les olvidan de mí, no, tranquilo, que no olvidamos de vos, porquería. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor Jesucristo. Esta no es lucha contra qué. Contra carne ni sangre, sino contra principado y potestado de las tinieblas en las regiones celestes. ¿Eh? Dile a tu hermanito, ¿cómo anda tu carne, hermanito? Dile, ¿cómo anda tu carne? Gente que quiere echar fuera del demonio. Y vos los ves, ¿qué, qué? Los agarrando. Y después van para la casa y tienen la cara del duco. La cara de Frank está ahí. Que no te pasa, mujer, hecha fuera del demonio y no estás preparado, hermano. Deja que se encargue la gente que está preparada, que está lista y que está llena del poder del Señor. ¿Cuánto le aplaude fuerza a los que están preparados a través de la fe? ¡A través de la fe! ¡A la lucha que vive! ¡Que vive! ¡Listo, vive! Ahora ganas de pelear contra el diablo. La fe, todos los jueces. ¿Quieres avanzar en tu vida? ¿Cuántos quieren avanzar en su vida? Ten fe. Porque si no tienes fe, pierdes todo el mal. ¿Por qué lo tomo? Porque tengo fe que hay un cielo que aguarda por mí y por mi casa. ¿Cómo dicen? ¡Amen! La fe es lo que mueve la montaña. ¡La fe! Sin fe es imposible agarrar a quién. ¡A Dios! Cuando tienes fe, es sinónimo de que crees que Él está. ¿Cuántos saben que Él está acá, hermano? Levanta la mano. ¿Y los que Él levanta la mano? ¿Cuántos saben que Jesús está acá? Levanta la mano. ¡Claro! Porque la fe es lo que mueve la bendición. Si no tienes fe, no tienes nada, hijo. Eso es lo que quiero decirte en esta noche. La fe o la hace subir o la hace bajar. ¿Alguna vez me dijeron, eh, pero pastor? Recién viene, no sé, a dónde venía Juan Fulgo. Entra a la iglesia. Las viejas volaban, la unción estapa, los endemoniados se liberaban. Sí. ¿Sabe por qué? Porque vale más la santidad del continuo estar del día que 24 horas de oración. Mi vida es una vida de constante comunión. ¿Por qué? Porque yo no peco, hermano. ¿Cuántos están en santidad, hermanito? Levanta la mano. Ahora, ¿a qué se les llama pecar? ¿A qué se les llama pecar? Yo conmigo, no al cigarro. No al más fuerte, no al cigarro. No al alcohol. No al drogo. No al agulterio. No a la fornicación. Brujería, esticería, pornografía, homosexualismo, livianismo, maleviciencia, orgía, borrachera, maleviciencia. Cosas por las cuales el pueblo es destituido de la presencia de Dios. Mientras tú no estés en todos esos pecados del diablo, estás teniendo una comunión con Dios. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. En todos los que viven, es comunión. Es comunión, es comunión, es comunión, es comunión. ¡Ahhh! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive!